¿Qué es Tuxtepec? Tuxtepec es una zona muy rica en general en la región del área chinanteca y dentro del municipio de Tuxtepec se han localizado distintos montículos. Los montículos son estas pequeñas lomitas que vemos que son digamos anormales dentro del terreno llano o plano que es Tuxtepec y en esos montículos lo que se encuentra en algunos casos son evidencias de pedacitos de barro, algunas cosas talladas, en piedra, etc. A muchos casos este tipo de materiales pues está en las propiedades privadas o está en esto, ¿no? Pero pues si tenemos un poquito de idea y tenemos ganas de hacer cierto tipo de registro y de que no se les quite las piezas en sí a la gente que las encuentra, sino que se les dé a conocer para saber que pueden registrar los materiales arqueológicos y no se los van a llevar, nada más se anota o se les pone un número, se anota y eso es todo y quedan bajo recuerdo de la persona que vio o notificó de su colección. Igualmente una de las cosas que es importante mencionar sobre Tuxtepec es que hemos hablado hasta el momento mucho de lo que se dio en la época prehispánica, casi a la llegada de los españoles. Sin embargo, el área en general, Tuxtepec, hay ocupación muchísimo más temprana. Hay algunos datos que, por ejemplo, que yo tengo a través de estudios en la cerámica, en los pedacitos de barro que les comentaba hace un momento, donde encontramos ocupación desde al menos el 100 antes de Cristo, digamos, en un área cercana a la zona y que nos puede sugerir muy bien que esta área se haya sido ocupada de manera continua desde, no sabemos hace exactamente cuánto tiempo, pero muy probablemente al menos desde hace 3.000 años está ocupada esta zona. También es interesante que comentemos que por qué esta área en Tuxtepec y en los lugares que comprende el municipio es importante que se encuentran las condiciones de vida necesarias que se solicitaba en la época prehispánica, es una zona como les decía hace un momento, rica en varios cultivos, rica también en plumas, en recursos naturales, recursos fluviales, que antes, bueno, pues el río era un lugar donde también se podían encontrar un montón de peces, no como ahora, y que eran los que se utilizaban para alimentarse. Sin embargo, regresando un poquito a la parte de lo que serían los cultivos, precisamente tenemos aquí algunos cultivos muy importantes, mencionaba en su momento el hule. El hule en la época prehispánica era, se utilizaba sobre todo para realizar las pelotas que se utilizaban en el juego de pelota y para algunas otras usos, más bien entre rituales y también, digamos, de uso común. Sin embargo, bueno, lo más importante que conocemos es precisamente el hule, utilizado precisamente para hacer las pelotas, para el juego de pelota. Otra cosa es, aquí el sustento, uno de los principales sustentos que tenía la región, era precisamente el algodón. El algodón, en este caso, bueno, todavía se encuentra en algunos lugares donde tienen algunas plantas o algunos tendidos de algodón. Y bueno, pues esta área era riquísima y producía, aparte, producía una cantidad de mantas de algodón, es decir, ya el algodón procesado, como tejido, se entregaban también como tributo a la, a los mexicas, a la violanza, pero también tenemos que esta zona era rica en otros, digamos, otro cultivo que podría ser el cacao. Si bien esta no era la principal área cacautera, sí había una parte, o se destinaban algunas zonas para el cultivo del cacao. También, bueno, hay una serie de otros tipos de plantas o de cultivos que se pudieron dar en la época prehispánica, que no voy a decir exactamente, a veces quedé pensando la palabra cultivo, bueno, pues también aquí, un poquito ya hacia la, sería la periferia del municipio de Tuxtepec, estamos en los pueblos que ya llegan casi a la parte de la sierra, y pues en estos pueblos lo que encontramos es, en algunos lugares hay algún tipo de orquídeas y de plantas, una de las orquídeas principales de la época prehispánica que se utilizaba era precisamente la vainilla, ahorita nosotros conocemos el saborizante de vainilla, pero en algunas zonas todavía también había plantas, ya digamos en la parte un poquito más alta sí había vainilla. Si bien no se utilizaba de manera extensiva, sí la utilizaron en la época prehispánica, sobre todo como un medicamento, como decía, ahora nosotros lo conocemos como un saborizante, pero en la época prehispánica se utilizaba más bien como una medicina combinada con otro tipo de, digamos, plantas para determinadas enfermedades en particular. Y pues hasta el momento, esto ahorita les he dicho lo que les puedo platicar, y pues me despido de ustedes. Ojalá que esta pequeña cápsula les dé el motivo para poder ver y conocer la historia de Tuxtepec, la cual es riquísima y de la cual deben de sentirse orgullosos por ser Tuxtepec, gracias.